Mucha atención a la empresa pública Petroecuador pondrá en marcha la modalidad laboral de teletrabajo. El plan, piloto por cierto, tendrá una duración de 90 días. Va a comenzar con 6 servidores públicos que cumplen con todos los requisitos establecidos en las políticas del gobierno nacional. El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, resaltó que esto permitirá el uso de nuevas tecnologías. E hizo un llamado a los funcionarios para que se mantengan o mantenga el hábito de trabajo transparente. Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, felicitó la gestión y expresó que traerá mejoras en la productividad. Se están sumando ya nueve instituciones del sector público a formar parte para que sus servidores tengan también esta modalidad entre sus actividades. Es importante recalcar que esto mejora la productividad, optimiza el tiempo de desplazamiento entre el hogar y la oficina, permite el ahorro de recursos económicos tanto para la empresa o la institución que recibe el beneficio del trabajador, así como para el trabajo propiamente dicho. Disminuye la condición de congestión en el tránsito urbano. Mejora las oportunidades de trabajo y la atención a grupos vulnerables. Es importante resaltar que la política responde al interés conjunto que tiene la EPP de Ecuador con el Gobierno Nacional por implementar acciones que están encaminadas a buscar el bienestar de los trabajadores, a quienes, por supuesto, consideramos el activo más valioso como se cuenta esta empresa pública. Nuestro compromiso, señor Ministro, será siempre impulsar y apoyar esta clase de iniciativas que son una herramienta de inclusión sociolaboral, además de incentivar el uso de nuevas tecnologías que se verán reflejadas en la optimización de costos también de la empresa. Con la implementación de esta nueva modalidad laboral, pedimos a nuestros servidores mantener la misma mística de un trabajo eficiente y transparente.